Bien, aquí hicimos todo para poder ganar el juego, tuvimos la llegada, tratamos de proponer, en segundo tiempo prácticamente jugamos en campo rival y ante un gran rival, entonces creo que la sensación es que vamos bien, hubiéramos querido ganar, porque para eso vinimos hoy para ganar, pero también tenemos un rival que se defendió bien y que a pesar de todo en la institución del ejército, se defendió bien y hubo sacado el empate. ¿Listo, Alan Lara, por favor? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, profe? Les saluda con gusto Alan Lara de Grupo Radio Centro. Quisiera preguntarle si ya encontró la regularidad en su equipo y, sobre todo, pensando si hoy fuera o comenzara ya la liguilla para qué está este Cruz Azul. Gracias, profe. Creo que nos venimos demostrando la regularidad, ¿no? El equipo trabaja muy bien la semana, se prepara bien, y hoy una gran disposición y buscando siempre el arco enfrente, tomando los riesgos, pero creo que vamos por buen camino y si hoy estuviera el inicio de la liguilla, estamos listos para iniciarlo. El cierre del torneo, prácticamente, los rivales que nos tocan muy probablemente van a estar en la liguilla. Entonces, es una buena preparación, un buen parámetro para que, si Dios quiere, podamos estar en la liguilla, estar en el nivel y estar en el ritmo necesario. Gracias. Ramón Treviño, de El Universal. Hola, Charlie. Hola, profe. Buenas noches. Ramón Treviño, del Pédico. El Universal. Miguel Herrera acaba de decir que algunos de sus jugadores llegaron fatigados de la selección mexicana. También vimos a Santiago Jiménez, quien tuvo que salir y en la toma de televisión observamos que traía hielo en el pie. No sé usted cómo vio a sus jugadores que estuvieron en la selección mexicana y cuál es el caso de Santiago, profe. No, con ese tema viene del partido de Mazatlan. Llegaron bien. Nosotros les dimos la recuperación. que creíamos que tenían que tener. Cuando hablamos con ellos, nos dijeron que habían trabajado algunos días en doble sesión. Por eso, le dosificamos la carga en la semana para que llegaran lo más recuperado posible. Sí, algunos, Borbe, por ejemplo, terminó cansado. Pero estaban bien. O sea, lo normal de un cansancio, lo normal de un partido. León Lecanda. Gracias. Buenas noches, Robert. Continuando con este tema, entendemos que hay eliminatoria mundialista, por ejemplo, en Conmebol, en donde jugadores ya están convocados, casos de Jonathan Rodríguez o Yoshimar Yotun. Pero en la situación de la selección mexicana, donde tienes cuatro convocados, van a jugar un partido amistoso en Holanda. De repente, por ahí, el perder a tus jugadores tantos días, el hecho de que pueda ocurrir una lesión, o de que tengan que volver a estar en cuarentena, o que pudiera haber algún contagio, ¿qué tanto te puedes balancear en este cierre del torneo del que hemos hablado? Es muy complicado para Cruz Azul. Sí, sin duda que es un riesgo. Pero bueno, nos tenemos que adaptar. Sabemos que la prioridad la tiene la selección y tratamos de apoyarla en lo que podamos. Hay que tener mucho cuidado en las exposiciones que vayan a tener, los viajes y en la estadía donde se toque jugar. Y bueno, por lo mismo tenemos un plantel vasto que, en dado caso que pase algo, tenemos poder de donde poder echar mano. Entonces, sí, sí, es complicado. Esperemos que no pase nada y que sea la situación normal. Sé que hay también tres muchachos como Jonah, Cobar y Yotun que van a viajar para jugar los partidos de eliminatoria. Pero bueno, son los riesgos y hay que correrlos. Y eso pasa cuando tienes jugadores que son de nivel de selección. Entonces, tenemos que nosotros, cuando regresen, adaptar mucha comunicación para poderles asistir las cargas y que lleguen lo más recuperados posible al partido siguiente. ¿Tú? Tania. Una última pregunta, Tania Ventimilla. Tania. Aquí, ¿ya me escuchan? Miguel Herrera de alguna manera fue tajante y comentó que él a veces no quisiera prestar a sus futbolistas a selección porque regresan lesionados, porque es demasiada carga, porque realmente a veces son partidos que no le aportan mucho y ustedes se ven muy afectados al respecto. De alguna manera ha pasado por tu cabeza en algún momento pedir a la selección que no se preste. Chivas también ha levantado la mano en ese mismo tema de que son demasiados futbolistas los que están pidiendo. Es muy respetable lo que le está pasando a Miguel con la cantidad de jugadores que de repente tienen lesionados. Puede ser entendible la petición que está haciendo él en la selección. Yo te vuelvo a repetir, la selección para mí tiene prioridad. Es una gran motivación para los jugadores que les toca estar convocados. Yo no puedo cortar eso. Uno que fue seleccionado sabe lo que significa defender a su país. Entonces, están nosotros, como te digo, cuando regresen, hablar mucho con ellos, a ver cómo se sienten, cómo están y justificar las cargas a nosotros. Pero no podemos negarles que la posibilidad de ir a la selección porque es una gran motivación el defender a su país. Gracias. Gracias, que tengan buena noche. Buenas noches a todos. Gracias, saludos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.